Mis amores, estoy contenta, estoy contenta, no voy a parar acá, aquí mismo les voy a mostrar. Paso por allí, por aquel negocio, donde yo siempre les digo que, bueno, vengo a pagar muchas cosas, el señor es muy gentil, él, la esposa y los hijos, pero él sobre todo es muy gentil, conmigo no, solamente no, con todo el mundo, él es así, es el que yo digo en los en vivo que se parece mucho a JC así en el físico. Entonces, pues nada, este señor es el que me estuvo regalando hace un tiempo ya la plantica de aguacate y ahora cuando yo estaba pasando me hizo seña que fuera y entonces yo voy y dice él, ayer se me olvidó cuando viniste, dártelo, yo te lo había prometido y yo decía, hay que ser abro y es eso, señores, miren, bueno, lo abrimos en la casa. Melograno, me parece que en español se llama Granada, bueno, vamos a ir bajando las escaleras ya porque ya yo vengo de regreso de supermercado. Melograno y en español me parece que se llama Granada. Ahora cuando llegue a la casa las voy a abrir. Son, son cinco. Él hace ya cuando me regaló, me estuvo regalando la, la de aguacate, me estuvo diciendo, te interesa una plantita de melograno, pero el melograno es grande, es grande, espacioso y entonces yo le dije, ay no, con el aguacate está bien. Y él me dijo, bueno, apenas la planta esté como que para y yo tenga algunos, te voy a, te voy a regalar algunos. Yo digo, bueno, bueno, está bien, pero la plantita no porque es mucho, es mucho. Y entonces él sí tiene espacio acá. Él sí tiene espacio allí y la planta es grandísima. Pero, pero no. No, nosotros no. Entonces, ahora me regaló esto. ¡Guau! Llegué a la hora del supermercado. Buen apetito si van a estar comiendo algo. Yo tengo deseo de platanito hoy. Estuve comprando esto. Bueno, estuve comprando otras cosas, pero quería mostrarles esto. Esto es linaza o semilla de lino. Miren ahí. No lo sé cómo se llama en sus países. Aquí es lino y en español linaza. Lo estuve comprando porque con esto yo me hago el gel para el pelo. Es espectacular. No tiene ningún olor así. Después entonces cuando ya yo me lo vaya a hacer, voy a dejar el procedimiento para así lo encuentran mis cubanas en su, allá, yo voy a decir en sus países. Mis cubanas en, bueno, en sus países y también lo encuentran en Cuba. Esto es espectacular para ustedes. Ok. Les voy a mostrar un momentico lo que me estuvo regalando el sermón. Miren ahí. Miren la jabón. Miren qué grande. Miren esto qué enorme, señores. Lo voy a estar abriendo más tarde. Miren ahí. Es espectacular. A mí me gusta. A mí me gusta la cantidad. Aquí se llama melograno. Me parece que en español es granada. Tengo que comer rápido porque Giovanni no cree en fruta. Giovanni toda la fruta se la manda. Pues me las estuvo regalando. El que tiene amigos tiene un pueblo. Tú sabes. Miren acá. Son enormes, enormes. Estuve comprando esta bolsita también que salva espacios. No es grande. Vamos a romperla. Como ahora se forma el cambio de estación y eso, entonces, pues nada. Hay muchas cosas que uno va lavando y entonces la guarda. Bueno, yo creo que no es grande. Sí es grande. Miren ahí. Es grande. Ahí está. Uno la cierra. Tiene la... Tiene su presiduita. Tiene su presiduita que la pasa por acá. Ay, tiene un olor. Tiene como un aroma como a violeta, una cosa así. Ah, a lavanda, a lavanda. Y después le saca el aire por aquí. ¿Ves? Uno se lo puede hacer así manual, pero también con algo que le extrañe el aire también. Ahí ubicando las blusitas, puló, ves que ya no te vas a poner. Bueno, en fin, puedes aquí guardar muchas cosas. Y no costó cara, costó uno. Una cual cosa. Cada vez que vaya al supermercado, compro uno y la vengo. Y la voy poniendo. Mis amores, para nadie es un secreto que Giovanni mayormente es el que cocina y yo hago los dulces. Él tiene su pasión por la cocina y bueno, yo respectivamente por mis dulces. Pues nada, estuvo haciendo entonces muslitos de pollo. Ustedes saben que siempre comemos bastante limpio. Los estuvimos haciendo al horno. Ahí le estaba echando calabaza, por supuesto, de nuestra cosecha. Calabaza, ají pimiento también de la cosecha, cebolla le hecha, le hecha un poco de orégano, le hecha un poco de vino. Además le estuvo añadiendo unos tomáticos chileguinos, aquellos rojitos bien pequeños. Además le estuvo echando ají picante, siempre de la cosecha, tú sabes. También le estuvo añadiendo papas, espectacular que vienen las papas. Y por supuesto, comino y más comino. Y lo que no podía faltar, por encima le estuvo poniendo unos gajitos de romero. ¿Para qué contarte? Buen apetito si van a estar comiendo algo. Eso quedó espectacular. Hola, no son las 7 de la mañana todavía y mientras monté mi café voy preparando mis ingredientes para hacer mi pan. Hace un tiempo lo estuve intentando, pero bueno, no me salió. Pienso que por cuestión de levadura que no estuve utilizando la correcta. Bueno, ahora sí tengo todos los ingredientes y voy a ir entonces mezclando. Estuve cogiendo 500 gramos de harina, una cucharada de levadura seca, cuatro cucharadas de azúcar, por supuesto la que utilizo yo es azúcar prieta, una cucharadita de sal y media taza de aceite que serían 120 ml. Además, también estuve añadiendo agua tibia, 250 ml. Estuve añadiendo levadura y azúcar en la harina. Los mezclé y luego le agredé la sal. Y hacemos un huequito como en el medio. Luego le añadimos el aceite y el agua. Y lo voy amasando por 10 minutos ahí sin parar. Cuando tengo mi bola, la dejo reposar por 30 minutos y le coloco un nylon por encima. Pasado este tiempo, cojo mi bola y la empiezo a amasar. Y así de una forma u otra le voy sacando el aire. Luego formo otra bola otra vez y empiezo a cortar las medidas que yo quiero y empiezo a hacer mis bolitas. Voy colocando en una bandeja y las dejo reposar por 30 minutos. Luego enciendo mi horno y los dejo que se cocinen por 20 o 30 minutos. Hola, buenos días mis amores. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Miren, ahí estoy súper contenta. Estoy súper contenta. Ahora mismo los acabé de sacar. Vamos a ver qué tal. Es mi primera vez. Entonces, pienso que me quedaron un poquitico oscuritos. Me hubiera gustado que me quedaran, no lo sé, más bonitos. Pero bueno, eso es cuestión de cogerle la técnica y cogerle los tiempos al horno. Todos los hornos no son iguales. Y entonces, temperaturas y cosas. Temperatura y tiempo. Entonces, ya lo que quedaría es probar. Después, entonces, les digo cómo estuvieron quedando. Yo me voy a comer uno así mismo caliente. Miren, miren ahí. Bueno, se ve que está saliendo el humo. Vamos a ver, vamos a probar. Vamos a probar. Espectacular. Miren.